Ser socorrista no es tarea sencilla. Además de que se debe tener una gran capacitación, vocación de servicio y amor por su trabajo, los integrantes de los grupos de rescate de la Cruz Roja Puebla se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad que pueden dejarles golpes a su salud mental. Por este motivo, para la Cruz Roja es una prioridad atender la salud emocional y mental de sus socorristas, que diariamente deben acudir a accidentes donde ven lo frágil que resulta la vida humana y que les causan en el interior lesiones que se deben sanar con terapia constante. En entrevista con Imagen Poblana, la técnica en urgencias médicas y psicóloga del Hospital de Cruz Roja Puebla, Jessica Mesa Hernández, destacó que en esta institución se valora y se trata la salud mental de los socorristas, ya que ellos ven muchísimas situaciones que muy pocas personas verán en su vida. Muchísimas situaciones que muy pocas personas van a ver a lo largo de su vida. Vemos la vulnerabilidad de la población y entonces eso hace que nosotros estemos en constante atención para manejo de ansiedad, depresión, estrés. Mesa Hernández reveló que a nivel nacional hay un programa de Cruz Roja de apoyo psicosocial y se puede encontrar en 14 delegaciones de la República, incluyendo Puebla, que es pionera en la atención psicológica y de la salud mental de los voluntarios. Bueno, actualmente la institución a nivel nacional tiene un programa que se llama apoyo psicosocial, está encaminada a la atención de la salud mental de todos los voluntarios, no solamente de socorristas, sino médicos, enfermeras, de todos aquellos que formamos parte de la institución. Entonces ya hay un programa, actualmente se encuentra en 14 de los estados de la República Mexicana y bueno, orgullosamente Puebla es de los pioneros en la atención de la psicología y de la salud mental de los voluntarios de Cruz Roja Mexicana. La psicóloga de Cruz Roja reveló que esta atención también se da a heridos con pequeñas intervenciones mediante los llamados primeros auxilios psicológicos, además de que cualquier persona puede pedir este servicio en el hospital de esta institución. Se hacen pequeñas intervenciones, lo que se conoce como los primeros auxilios psicológicos para hacer la intervención con aquellas personas que entran en crisis en una situación de desastre. Esto es una atención ya más especializada que se tiene que realizar y bueno, también atendemos a la población civil aquí en el hospital, siempre y cuando requieran vengan, acudan a los servicios y también atendemos a los pacientes hospitalizados en su salud mental. Este 24 de junio se celebra el Día del Socorrista, fecha que debe servir para que la sociedad reflexione sobre la labor de estas personas que no solo arriesgan su salud física por ayudar a la población, sino que también ponen en juego su salud mental. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.